Wits Wits es una serie que duró 8 temporadas y tuvo 108 episodios, desde el 2005 hasta el 2012. En Agrestic, California, vive Nancy, interpretada por Mary Louise Parker, una madre enviudada que decide vender marihuana a sus vecinos para poder mantener el estilo de vida de clase alta a la que ella y sus hijos estaban acostumbrados. Su vida gira en torno a sus dos hijos, uno un excéntrico y solitario niño de 10 años y el otro un adolescente obsesionado con las relaciones sexuales. Los tres viven en un barrio idilicio en apariencia porque detrás de esas puertas se esconden oscuros secretos. La canción de cabecera de las tres primeras temporadas es Little Boxes, compuesta por Marina Reynolds en 1962. La versión original de la canción abre todos los capítulos de la primera temporada. Sin embargo, la segunda y tercera entrega de esta serie tienen como apertura este tema pero interpretado por grandes artistas, desde Elvis Costello, John Baez, Regina Spector hasta bandas internacionalmente conocidas como Linkin Park. Como campaña publicitaria de la serie llegaron a crear bolsitas falsas de marihuana con el nombre de la serie. La campaña fue tan exitosa que muchas de las personas que recibían la bolsita creían que había marihuana real. Nos encontramos en un próximo episodio aquí en It's Spoiler Time y la guía del buen seriéfilo. Just the same. Just the same. Just the same. Just the same.